Hola, bienvenido. Bueno, este vídeo es una fe de ratas. Como sabéis, hemos resuelto hace un rato el examen de selectividad de ciencias sociales de Andalucía y en el ejercicio 4 de la opción A he cometido un fallo imperdonable, un fallo de base. Entonces creo que lo más conveniente es volver a grabar el ejercicio para que la cosa quede clara. Se me ha ido la cabeza lo que he leído aquí y he escrito una cosa que no tenía ningún sentido. Entonces vamos a resolverlo de forma correcta. El apartado A estaba bien. Teníamos cuatro tornillos en una población de cuatro tornillos y nos decía que en el apartado A hiciéramos un muestro aleatorio simple y todas las muestras posibles. Era el 1, 2, 1, 3, 1, 4 y luego teníamos la 2, 3, la 2, 4 y aquí mismo ponemos la 3, 4. Y en el apartado B, que es el que la he liado malamente, dice determine la media y la varianza de los pesos medios muestrales. Yo, al leer media muestral, se me ha ido la cabeza a la distribución de la media como si tuviéramos una población normal y estuviéramos haciendo un intervalo de confianza. ¿Por qué ha pasado? Pues cosas que pasan. Pido perdón, corregimos. Entonces, la media y la varianza de los pesos medios muestrales necesitamos calcular la media de nuestra muestra. Aquí tendríamos como primer dato el 1,5. Aquí tendríamos entre el 1 y el 3 el 2. Entre 1 y 4, 4 y 1 son 5, son 2,5. 2 y 3 son 5, vuelve a ser 2,5. 4 y 2,6, la mitad son 3. y 4 y 3,7, la mitad son 3,5. Por lo tanto, la media de los pesos medios muestrales sería la suma de todo esto partido 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, 1,5 más 2, más 2,5 más 2,5 más 3, más 3,5, dividido 6, que sale 2,5. Y la varianza de las medias muestrales, vamos a poner varianza simplemente, sería la suma de los cuadrados dividido 6 menos la media al cuadrado. Entonces, haríamos 1,5 al cuadrado más 2 cuadrado más 2,5 cuadrado más 2,5 cuadrado más 3 cuadrado más 3,5 cuadrado, igual 40 dividido 6 menos 2,5 al cuadrado. 40 dividido 6 menos 2,5 al cuadrado. Y sale 0,4166. 0,4167. Y ahora sí estaría bien el ejercicio. Entonces, pues nada, perdonadme por este lapsus, os habréis asustado lo que los teníais bien y quiero agradecer a Damián Durán, que ha sido el que ha puesto la corrección en los comentarios.